Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí les estamos informando cómo pueden obtener la nueva skin por vincular cuenta de Facebook. Simplemente tienes que ir a vincular cuenta en ajustes y en ese momento te va a decir que crees una cuenta del juego para que así puedas crear la cuenta y solamente eso, metes un correo que es de tu privacidad, una contraseña y listo. Todo lo que tienes que hacer, después tienes que volver a abrir el juego, a cerrar, cerrar sesión, solo el juego se va a cerrar, no te preocupes. Vas a abrir con tu cuenta de Facebook normalmente y como ya la tienes vinculada, simplemente se te va a vincular tu cuenta de Facebook a la cuenta del juego y entonces con estos dos pasos sencillos simplemente es cuestión de volver a jugar y listo. Yo le voy a dejar aquí mostrándole la skin y todos los detalles y cómo pueden entrar a vincular. No, yo ya no lo puedo hacer porque ya la vinculé, ya la tengo vinculada como en el juego, como en Facebook. Solamente estos pasos son necesarios si no tienes estas opciones. Y bueno chicos, los dejo y nos vemos hasta la próxima. Espero que sea de ayuda y de verdad. Gracias por el apoyo. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!